Oiga señor, le reporto Díganme exactamente el lugar donde se encuentran Andaré a pollo y caliente, ustedes no se detengan Todas las están pegando muy duro a nuestro comando Operación de defensa, pónganse atrás de los carros No bajaremos la guardia, esta guerra va pa' largo Al ataque compañeros, sigan destrozando guachos El apoyo va en camino como siguieron las cosas Aquí seguimos al frente, no ha habido vuelta de hoja Cuanta gente hemos perdido, denme el número completo Ya murieron seis sicarios, también su brazo derecho El parque se está acabando, no creo que duremos mucho Pero no hay marquenle al jefe mientras la espalda le cubro Los comandos van llegando, activencen en caliente Ahora viene la revancha, ahora les daremos muerte Aquí llegamos muchachos, venimos a reforzarlo Sigan firmes en sus puestos, escucho la voz de Mando Levante a toda su gente y que sigan disparando Vamos a darles con todo, que no quede ni un contrario Como quedó la batalla, la ganamos o perdimos La victoria es de nosotros, hicimos un buen equipo Muy buen trabajo muchachos, vuelvan de nuevo a la plaza Ya escucharon chavalones, hay que regresar a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video.